Hace 20 días terminó el verano, sin embargo sigue lloviendo en la sierra y en la selva. Desde el campo, con Fernando Silloni. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días Manuel, gracias por instruirme acerca del Día del Panadero. Un abrazo grande a todos los panaderos del mundo, en realidad y particularmente en nuestro país. Y sí, tú lo has dicho, estamos 10 de abril, ¿no? Bueno, 10 de abril en nuestro país y en todo el hemisferio sur, o sea Sudáfrica, Sudamérica y Oceanía, es otoño. Ya no es verano, es otoño, ¿no? Bueno, el verano, le hace la temporada más calurosa donde supuestamente se dan las lluvias, terminó el 20 de marzo, hace 20 días terminó el verano, sin embargo sigue lloviendo en la sierra y en la selva. Ayer te escuché un comentario al respecto. Y bueno, todos los ríos del Perú están con agua, todos, todos los de la costa y por supuesto con mayor razón todos los de la Amazonía y la sierra. Mucha agua se está perdiendo en el mar. Los reservorios los acabo de consultar, Cenami publica al día cómo están los reservorios y todos, todos están llenos. Coechos y San Lorenzo en Piura está lleno. Gallitos Ciego en la Libertad, estamos yendo de norte a sur, está lleno. El lago de Julín, en el centro del país, que abastece a Lima, todo el sistema de las lagunas del centro, están llenas. Chocococha, en mi tierra, en realidad está en Huancabelica, pero nosotros somos hermanos de Huancabelica, hermanos de agua, los Iqueños, llena. Condoroma en Arequipa, llena. Pato Grande en Moquegua, lleno. Aricota, Intagna, lleno. Todos los reservorios están llenos. Es una maravilla la situación hídrica en nuestro país, pero solo exitosa. Y concretamente mi amigo Manuel Rosas y este gallito, hablamos de agua. Nadie habla de agua. Sin embargo, apuesto doble contra sencillo, que muy pronto todo el mundo hablará de sequía. Sequía, sequía, sequía. Eso es un absurdo. Realmente el tema no es sequía o lluvia, el tema es manejo del agua. Y me quedo con tu expresión que me gusta mucho. Lo que sí hay en nuestro país es sequía mental. Es increíble, es increíble cómo podemos hablar de sequía dentro de poco, cuando hemos tenido agua. La verdad que desde octubre, desde octubre, y sigue lloviendo. Y esto es una bendición peruana. Quería comentar esto porque realmente es impresionante la sequía mental que hay en nuestro país, Manuel. Listo, gracias Fernando. Un fuerte abrazo, que tengas excelente miércoles. Listo, muchas gracias. Bueno, la evidencia, ¿no? ¿Va a seguir lloviendo? Sí, va a seguir lloviendo. ¿Hoy va a llover? Hoy va a llover. ¿Mañana va a llover? Mañana va a llover. ¿Dónde va a llover hoy? Según Xenami. En Ancash, Guaraz, Asunción, Caruaz, Carlos Fermín Fizcarral, Guauri, Mariscal Luzuriaga, Ocro, Recuay y Ungay. Va a llover en Apurima, va a llover en Arequipa, va a llover en Ayacucho, en Cajamarca, en Cusco, en Canas, en Chumbivilcas y en Espinar, en Huancabelica, en Angares, en Cantrobirena y en Guaitara, en Huánuco, en Junín, en La Libertad, en Lima, en Cajatambo, en Canta, en Huaral, en Huarochirí, en Pasco, en Piura y en Puno. Va a llover en Lampa, va a llover en Melgar y va a llover en San Román. Hoy día va a seguir lloviendo. Tanto está lloviendo que el día de hoy vuelve a publicar el gobierno un nuevo decreto para ampliar estado de emergencia en varios distritos de varias provincias de varias regiones del Perú como consecuencia de las lluvias. ¿Y mañana va a seguir lloviendo? Sí, va a seguir lloviendo. ¿Dónde va a llover mañana? A ver, te cuento dónde va a llover mañana, según lo que establece el boletín de Xenami. Cusco va a llover, Huánuco va a llover, La Libertad va a llover, Pasco va a llover, Puno va a llover, Cajamarca va a llover, Ayacucho va a llover, Apurímac va a llover. Agua para ahogarnos tenemos. El asunto es que no sabemos juntar, reservar para no tener complicación en los próximos meses.